El tema del cual voy a hablarles es sobre los delitos informáticos por medio del uso fraudulento de tarjetas de crédito. Y como todos sabemos, la tarjeta se ha convertido en uno de los principales medios de pago en nuestro medio, en realidad en todo el mundo. Y en realidad no se concreta hacer un medio de pago como el dinero, sino que contempla una serie de relaciones y de multifuncionalidades que lo hacen que más que ser un medio de pago es un instrumento de pago. Veamos, normalmente se asocia las tarjetas de crédito o de débito con el plástico, con el soporte material que lo contiene y no pensamos cuando utilizamos las tarjetas en las múltiples relaciones que se desarrollan cuando uno emplea la tarjeta, ya sea en el cajero automático, ya sea para la compra de bienes y servicios en el comercio, ya sea para adquirir algún bien por medio de internet o bien cuando utilizamos tarjetas, qué sé yo, para utilizarlos como garantía en la compra de un servicio. Como por ejemplo, en un hotel que se confecciona un voucher antes de que se realice el consumo o antes de que se haga ya la cancelación definitiva. Es decir, que la tarjeta de crédito es un instrumento de pago polifacético y no podemos equipararlo desde ya al dinero o a cualquier otro medio de pago tradicional. Es importante decir que el fraude con tarjetas de crédito, para llamarlo así como fraude, después vamos a ver que no es en estricto sentido un fraude en las diferentes modalidades de fraude o de utilización fraudulenta en tarjetas de crédito y que tampoco necesariamente este tipo de acciones delictivas que se cometen con las tarjetas de crédito no necesariamente por realizarse o por autorizarse las compras o los servicios a través de medios informáticos va a significar que estemos siempre ante delitos informáticos. Antes de la entrada en vigencia del artículo 217 bis, o sea, lo que conocíamos como fraude informático y hoy como estafa informática, entre los operadores jurídicos y en aquel tiempo nosotros como fiscales y aquí están algunas compañeras de la sección de fraudes y compañeros de delitos informáticos y también de la sección de estafas del organismo de investigación judicial, este tipo de delito había tenido un incremento exagerado. Estamos hablando de los años 95, 98, comienzos del 2000 y el problema es que no teníamos una normativa que se adecuara a este tipo de modalidad comisiva. Las modalidades, siempre se les buscaba la tipología o la sanción penal a través de las figuras delictivas clásicas que se asociaban con este tipo de comportamiento. Veamos, por ejemplo, solamente para indicar algunas de las principales modalidades de fraudes con tarjetas de crédito que no son exclusivas, sino que hay muchísimo más, pero que son las que se producen por lo general a través de medios informáticos. Tenemos cuando la tarjeta es utilizada por un tercero que no está autorizado para retirar dinero de los cajeros automáticos. Casos en los que se utiliza el verdadero PIN o el código de acceso en el dispensador y se retira el dinero. Esta era una de las modalidades en las que se decía que intervenía una máquina y entonces nosotros pues nos costaba mucho poder determinar ante qué tipo de delito penal concreto nos enfrentábamos. Si era un delito de estafa, se habla mucho de eso, pues que se engañaba, la persona suplantaba al verdadero titular o dueño de la cuenta, de la tarjeta, y con ese mismo código de seguridad hacía la extracción de dinero efectivo. Entonces se decía pues que esa persona al suplantar estaba engañando a la máquina o al sistema bancario para que le entregara ese dinero. Esto no fue una posición uniforme, hubo otras personas que más bien consideraban que se trataba de un hurto agravado, esto porque había una normativa que daba equiparación a las llaves falsas o verdaderas, las llaves, incluso pensando en los plásticos que sirven como llaves para abrir una habitación o para ingresar a algún recinto. Entonces se hacía una equiparación, que sin embargo también tuvo sus críticas porque se pensó que en el derecho penal no proceden las interpretaciones extensivas, como ustedes saben, no se pueden hacer aplicaciones analógicas, y que interpretar que se trataba la tarjeta de crédito de débito de una llave era estirar el tipo penal en contra de los principios constitucionales. También pasamos también a otra modalidad que fue muy frecuente, y es frecuente todavía, pero como les digo, un apogeo y una cantidad exagerada de denuncias. Recuerdo que en aquellos tiempos había bandas organizadas que se dedicaban a sustraer tarjetas de crédito y de débito a extranjeros que visitaban el país y que en algún descuido en el aeropuerto o en las paradas de autobuses les sustraían estas tarjetas, lo cual resultaba muy cómodo para estas organizaciones, porque mientras llegaban los contracargos, estos extranjeros a quienes les sustraían las tarjetas, ya cuando lo detectaban, ya habían sido utilizadas hasta el tope. Y teníamos casos tan graves y organizaciones ya tan identificadas, a pesar de que ya les voy a decir que este tipo de investigación es una de las más difíciles, porque para la identificación de los autores es una labor titánica de la Policía Judicial de tener que ir a los diferentes locales, en donde en aquellos tiempos no era tan común que existiesen videos de seguridad, y tratar de obtener una descripción física de todas estas personas que podían haber utilizado esas tarjetas con alimitantes, de que la mayoría de los comercios, tal vez ahora sí existe más cuidado para pedir un documento de identidad que coincida con el nombre de la persona que aparece como titular de la tarjeta, pero en aquellos tiempos realmente el descuido era absoluto, lo que se quería hacer era una venta, incluso en la actualidad podemos ver que cuando uno entrega el documento de identidad y la tarjeta, el empleado normalmente lo que hace es verificar la identidad entre los documentos y casi que como parte del protocolo que se requieren en los diversos negocios comerciales para no tener responsabilidad de ellos. Pero en realidad una comparación, un cotejo de la persona que tienen ante sí versus el documento de identidad no existe y mucho menos existía. O sea, hay una voracidad, una necesidad de realizar una venta. Y en otros casos hasta están en connivencia con los empleados de los comercios y la venta no existe, puede ser ficticia y hay un intercambio de dinero contra la transacción que se autoriza por parte del empleado cogniviente para que se realice la autorización y se hace una sustitución de dinero. Eso para poner otro de los ejemplos. Otra modalidad comisiva es una que es muy frecuente antes, ahora y creo que ahora con la tecnología chip puede ser que se reduzca un poco la incidencia o la frecuencia de esta modalidad comisiva. Lo que todos conocemos como el clonado de las tarjetas, que hay un punto de compromiso en diferentes negocios en que por lo general va a haber un mesero, un empleado, un dependiente, un cajero que está de acuerdo con la organización, la cual entrega un skimmer, el aparatito lector o regrabador de la información que contienen las bandas magnéticas. Es un aparato muy pequeño, cada vez los hacen más pequeños y con él disimuladamente estos empleados llegan a grabar cientos y cientos de tarjetas y eso no necesariamente aquí. Sabemos que esta información puede haber sido sustraída incluso en los Estados Unidos o en cualquier otro país del ORBE y esa información que está dentro de los skimmers es pasada a un regrabador, a una computadora y hasta puede viajar por internet para que en Costa Rica se fabriquen, no necesariamente son fabricadas en el lugar donde está el punto de compromiso. Sabemos cómo esta ciberdelincuencia se transmite y se hace virulenta en cuestión de minutos y una tarjeta de un tarjetaviente que reside tal vez en Europa está siendo utilizada simultáneamente en Costa Rica en numerosos comercios. Lo que les da también una ventaja enorme a los delincuentes puesto que pueden realizar un sinnúmero, un gran número de transacciones sin que estas personas que están en el extranjero sepan que están formando parte de un convite, una cena en un hotel que es la que está pagando la tarjeta de crédito porque también hay un comportamiento muy llamativo en este tipo de delincuencia y es que se utilizan estas tarjetas para comprar bienes y servicios generalmente de carácter muy suntuoso, muy lujoso, muy caro porque hay que tratar de sacar lo máximo a estas tarjetas. Decíamos que entonces antes de la entrada en vigencia del artículo 217 bis había una verdadera dificultad de poder subsumir estas conductas, estos modos comisivos de fraude con tarjetas de crédito con figuras, esas figuras tradicionales de hurto, estafa, era lo más frecuente el hurto agravado porque siempre había alguna inconsistencia, algo que no encajaba por ejemplo, cuando se decía, ya dijimos lo del caso de la llave falsa cuando se decía entonces que podía consistir en un hurto simple el hurto simple está previsto en el artículo 208 se reprime con prisión de un mes a tres años al que se podere ilegítimamente de una cosa mueble este es el tipo penal del hurto que ahorita está en vigencia a partir del año 2009 antes del año 2009, antes de esta reforma no estaba, más bien existía un límite para que el hurto fuera calificado como un hecho delictivo este límite es que el valor de los sustradidos tenía que exceder la mitad del salario base nada más para ponerles un ejemplo en el año 2015 el salario base anda como en 403 mil colones y estamos hablando de que entonces para que fuera un hecho delictivo y no una contravención de hurto menor el valor tenía que ser de aproximadamente 200 mil colones eso traía problemas en el caso de la extracción de dinero en cajeros automáticos en donde en realidad no hay ninguna manipulación en realidad la persona llega con el código, con el PIN realiza todos los actos que realiza el verdadero titular de manera que lo que parece adecuarse más a esta conducta es el hurto pero había una gran laguna de impunidad ¿por qué? porque antes de la reforma del 2009 las extracciones sistemáticas que una persona no autorizada pudiera hacer en el cajero automático si lo hacían retiros de 150 mil aunque fueran tres retiros no es que todo se suma y estamos entonces ante un hurto sino que nos encontramos con tres delitos continuados de hurto menor y perdón, y no delitos continuados porque ni siquiera son delitos y como no son delitos no se les aplican las reglas del concurso las reglas del delito continuado entonces atípico o sea, era una contravención y si se acusaba como una contravención ya llegaba prescrito se hablaba también de que era una estafa aquí era más concluyente todavía que no se trataba de una estafa puesto que no se realiza por parte de la persona que llega con la tarjeta de una acción engañosa realiza los mismos actos propios que realiza el verdadero titular además de que no se engaña a una máquina ese es uno de los argumentos en contra de esta posición y bueno, aquí están los elementos de la estafa clásica todos los conocemos el engaño el error en el sujeto engañado la disposición patrimonial que él hace consciente de lo que está haciendo y el consecuente perjuicio la estafa clásica siempre ha sido para la mayoría de la doctrina el molde de la estafa informática ya cuando la estafa informática o antes llamado fraude informático aparece viene a dar solución a muchos casos que quedaron en esa laguna porque decíamos bueno si no se puede engañar una máquina entonces no hay estafa ante que estamos sino este y ahora y cómo vamos a inducir a una máquina a error o sea no nos encuadraba las conductas dentro del tipo de estafa surge el 200 el 217 bis actualmente también reformado y estafa informática y con algunas algunos supuestos que se omitieron en el tipo original pero que viene ya a incluir otros elementos en el tipo que vienen digamos tenemos que dar solución a todas esas inconsistencias que se proyectaban y que llevaban a muchas absolutorias o desestimaciones al inicio de las de de los procesos vemos que dentro de la estructura de la estafa informática creo que tuvieron posibilidad de leerlo rápidamente tenemos el ánimo de lucro la manipulación informática que es como ustedes saben el elemento más importante más característico más destacable de la estafa informática y la transferencia no consentida al patrimonio de otra persona sin utilizar violencia es la actual disposición patrimonial del delito de estafa y el perjuicio para sí o para tercero que también existe como podemos ver el el molde de la estafa clásica es sustituida sorteando todos estos obstáculos del elemento objetivo de manera que la manipulación informática viene a ser el elemento el elemento principal y va a desaparecer el engaño y el error y la conducta se va a cifrar a ser la manipulación informática manipulación que todos entendemos que no es simplemente utilizar que que pase algo en el sistema informático no es solamente digitar ustedes saben que la manipulación implica una alteración de la realidad de todo lo que es el sistema informático una modificación un influir en el procesamiento de la base de datos como así concretamente lo dice el tipo penal y esta delincuencia pues viene entonces a abrirnos la posibilidad de poderle dar tratamiento a algunas de estas modalidades que comisivas de fraude de tarjeta de crédito que les he explicado otro delito con el que se asociaba y que todavía hemos observado acusaciones del ministerio público en cuanto al más bien a la modalidad comisiva de la falsificación de tarjetas de crédito mediante skimming o todas las tarjetas falsas que circulan es la falsificación de moneda aquí se habla bueno del tipo penal de la moneda y aquí se indica en el artículo 368 de que se equiparan a la moneda para efectos punitivos que ustedes pudieron ver que tiene una pena sumamente alta de 1 a 15 años es desproporcionada en relación a las otras figuras penales y no es un plástico el que se falsifica son a veces cientos de plásticos y se equiparaban a las tarjetas de crédito débito recordemos que las tarjetas de crédito y débito pueden ser falsificadas parcial o totalmente yo he visto falsificaciones totales en donde por ejemplo hay grupos organizados que van a hacer compras a los comercios y la tarjeta los plásticos que ellos portan no solamente reúnen por lo menos en principio todos los requisitos que tienen las tarjetas de crédito sino que hasta tienen los nombres encriptados de la persona que verdaderamente se está presentando entonces yo Rosa María con NG con mi cédula de identidad que no la tengo que falsificar tengo 10 tarjetas que tienen la información de la banda magnética de clientes contra los cuales se va a cargar la cuenta y eso es una falsificación total falsificaciones parciales a veces ni siquiera hace falta eso como la tarjeta es polifacética y sirve para tantas cosas hasta para hacer una compra por internet yo no necesito tener el plástico simplemente necesito tener la fecha de caducidad y el nombre es o sea es muy poco lo que se pide pero digamos hasta para hacer extracciones en cajeros automáticos también hay algunos grupos organizados que vienen del extranjero principalmente no sé si han escuchado de grupos romanos de Sri Lanka que vienen con numerosas tarjetas hasta blancas solo que la información de las tarjetas de crédito y la información de la banda magnética viene llena con la información de cuentas bancarias o de cuentas de tarjetas de crédito del extranjero entonces ellos van a los cajeros automáticos vienen hasta Costa Rica porque en Costa Rica no hemos superado la tecnología de extraer dinero en cajeros automáticos con bandas magnéticas si tenemos si tenemos la tecnología chip para las compras pero no lo tenemos para las bandas para los retiros en cajeros automáticos entonces les queda muy fácil a esas personas venir con ese ese montón de plásticos blancos con información pregrabada en las tarjetas de crédito o de débito y extraer esas sumas de dinero y sacar ese dinero efectivo en el país y lavarlo en el extranjero este así rápidamente bueno la falsificación de moneda que es un delito con el que se ha asociado en realidad nosotros en algunas sentencias que ya están firmes y por eso se los puedo asegurar y también hay varias resoluciones de la sala tercera que creo que ahora la tengo ahí más adelante en realidad es una deformación jurídica es una deformación legal que creó el legislador en primer lugar las conductas que se describen en cuanto a la moneda no se ajustan a las conductas que se describen en cuanto a una tarjeta de crédito en primer lugar la moneda se fue el tiempo vamos a hacerlo así rápidamente un minutito la moneda es 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 representativo de la soberanía del Estado o sea se emite para que haya seguridad jurídica en el tráfico comercial y mercantil la tarjeta de crédito responde a otros intereses por supuesto que a la seguridad jurídica la fe pública pero reitero acá la tarjeta de crédito no se limita a que nosotros hacemos compras es más reitero que no se requiere en muchas ocasiones ni el plástico para realizar las compras las tarjetas son títulos de legitimación que el verdadero titular lo debe presentar el que haya situaciones en que por alcahuetería se le preste a un hijo una tarjeta y compre con esa tarjeta pues es una situación irregular lo cual no desnaturaliza que la tarjeta de crédito es un título personal e intransferible que no sucede con el dinero que es un bien fungible y ya entonces así porque si tengo que correr con la presentación les voy a contar ya la conclusión y brincándome una gran parte de la exposición que si les podemos asegurar que las posiciones más acertadas porque nosotros no somos dueños de la verdad podrían haber cambios pero si se ha mantenido y se ha avalado por parte de la sala tercera que ha unificado criterios primero la utilización de la tarjeta verdadera sustraída o hallada en cajeros automáticos constituye un delito de hurto simple nada de hurto grabado por llave falsa o verdadera llave retenida segundo las tarjetas que son utilizadas las tarjetas sustraídas que son utilizadas sustraídas en la calle y utilizadas en los comercios para adquirir bienes y servicios hay condenas por estafa porque se dice que la persona viene a engañar al cajero al dependiente de que él es la persona y que está realizando una verdadera compra sin embargo esto tiene la doctrina dominante y hay posición todavía a nivel de los tribunales no ha encontrado una resolución que diga que no es una estafa pero la doctrina dominante lo que dice es que es un engaño burdo que para que haya una estafa tiene que haber un engaño bastante que tiene que ser algo que no sea absurdo y entonces que esto no sucede porque el dependiente de la tienda nunca se ha engañado pues esto es una posición muy respetable y también es bastante razonable y otra posición que si la encuentro más ajustada a los elementos del tipo penal del hurto simple indican que en realidad si hay un apoderamiento ilegítimo en realidad se hace una compra igual el comprador está entregando su tarjeta y está con ella apoderándose de bienes que no le pertenecen y por último la utilización de tarjetas clonadas en el comercio es una verdadera estafa informática no es una falsificación de valores equiparados a moneda por más que exista un tipo penal que le da esa equiparación es una verdadera estafa informática donde el copiado de la banda magnética sufrió un proceso que llega a una alteración a una modificación en el sistema y esto al final nos viene a llevar a la conclusión de que de todas estas modalidades comisivas el único que es un delito informático es esta modalidad comisiva que les he indicado los otros siguen permaneciendo en el ámbito de las figuras tradicionales de hurto y de estafa muchas gracias